El lateral, el lateral está cambiado. Si la cosa es para que no lo cambiéis, que siempre sea de la misma forma, nombre, título en un idioma, título en otro. Y lo de representación en gráfica, se ve claramente lo que ponéis, o sea que es mejor de la otra forma. El lateral ese es para que no lo cambiéis. El juego en sí, lo primero, hay que decir que está muy original. Los grafiquitos de abajo, o sea, con los pies. O sea, está eso gracioso. Las huellas están, las huellas están en la esa. La cuestión es, el tiempo, pues, esto lo podíais haber simplificado tanto texto, nada más que poniéndolas iniciales. Y entonces podíais hacerlo con una cosa como esto, ponéis aquí tiempo y lo ponéis, entonces eso ocuparía menos espacio. Está bien que hayáis puesto cosas de contenido motor, pero no es necesario si explicáis bien los, si ponéis claramente los objetivos. Y si han faltado algunas calificaciones, porque faltan algunas calificaciones. Y no hace falta eso de poner a partir de tres años, sino ponerlo más pequeño y poner más calificaciones. Ponerlo con esta estructura. Objetivos motores, mejorar el equilibrio, desarrollar la coordinación, desarrollar, vale, lanzar la piedra dentro de la casilla, saltar, recoger, conseguir mayor número de puntos para el equipo y el que tenga más puntos, gana. Pues, el objetivo de meta, pues, está bien puesto. Y nada, por lo demás, yo lo veo, lo veo bien. Eso del tiempo es una cosa que no, aunque hay una cosa que no está muy clara. Tiempo de objetivo motor, no. Tiempo de actividad motora dentro de objetivo. ¿Vale? Y ya está, por lo demás, me parece bien. Y empezar. Pues ya está, somos Varte Manuel, nosotros vamos a hacer la rayuela, pero aparte de eso, para coger las piedras, para poder estirar la rayuela, tenéis que hacer una especie de relevo, ¿vale? Y vais a competir dos equipos allí y dos equipos allí. ¿Vale? Y ahora mi compañero Varte va a decir un poquito cómo se juega la rayuela y cómo se van a conseguir las puntas. ¿Vale? Pues el juego de la rayuela consiste en pasar por todas las casillas que tenemos aquí, que estarían en condiciones normales, serían dibujadas con tiza y demás, pero aquí en el suelo pues no se puede. Y dentro de cada casilla habría un número, entonces habría que pasar por cada una de ellas saltando. ¿De qué forma? Pues las casillas, que solo hay una, pues estarían con un pie a la patacoja. Y las que hay dos, pues se saltarían con un pie. ¿Cómo se salta? Pues evitando la casilla que en ese momento te toca. ¿Y cómo se va a caer la que te toca? Porque tú tienes que lanzar tus piedras en orden. Pues primero la lanzas al uno y la uno es la que no pisa. Entonces, si me toco esta primera, pues primero salto al lado, voy hasta el final. Aquí, sin salirme, tengo que volver. Y cuando llego a la casilla donde lanza la piedra, la cojo y se empieza a lanzar otra vez. Entonces, ¿cuál es la variante? Para que estemos más activos. ¿Qué? Para poder tirar la piedra hay que conseguirla. ¿Cómo se consigue? Las tenemos allá al final. ¿Veis esta línea negra? Bueno, en la que continúa en el otro lado, hay que traspasar y coger la piedra. ¿Cómo se coge? El que coge la piedra no puede tocar el suelo y todo el recorrido. ¿Qué significa? Que además tienen que cogerlo. Entre todo, hay que cogerlo. El siguiente que le toca, lleva, coge la piedra sin tocar el suelo y tienen que volver con ella. Vale. ¿De acuerdo? ¿Lo vamos a ir separando? ¿Lo vamos a ir separando por los dos? ¿Tres, dos, tres, tres? ¡Vamos! ¡Ahora! El primero tiene que ir a romper su piedra Ahora, el siguiente tiene que ir el brujo mientras se hace la rayuela, el chiste ya sale Mientras se hace la rayuela, el chiste ya sale ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Lanzadla! ¡Lanzadla! ¡Vamos! ¡Lanzadla! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!